Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su presencia en este esfuerzo conjunto entre el Consejo Nacional Agropecuario y CONAFAB para llevar a todos ustedes este interesante webinar que estará a cargo de Luis Fernando Aro, que como todos ustedes bien saben es director del Consejo Nacional Agropecuario y más allá de eso personalmente lo consideramos un amigo de CONAFAB. Muchas gracias Luis Fernando por el apoyo y por tu participación en este esfuerzo para llevar información tan relevante como la que siempre nos ofreces. Gracias. Voy a a continuación permitirme brevemente reseñar la trayectoria del ingeniero Luis Fernando Aro Encinas. Es agrónomo fitotecnista de la Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora con diplomado en agronegocio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y diplomado de alta dirección del Instituto Latinoamericano para la Gerencia Organizacional en el Instituto de Negocios INCAE en Costa Rica. Se desarrolló como asesor técnico en diferentes campos agrícola de la zona de la costa de Hermosillo en Sonora. Ha participado como director general en algunas organizaciones de productores agrícolas, tales como la Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo, Almacenadora de Hermosillo, de la Asociación de Organismos Agrícolas del Norte de Sonora. Fue director de proyectos estratégicos de la Fundación Sonora Produce. Coordinador en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo para el sector agropecuario del gobierno del estado de 2003 a 2009. Fundador del Consejo Mexicano Vitivinícola, coordinador de asesores del Consejo Nacional Agropecuario entre 2008 y 2010. Fue presidente de México Calidad Suprema de 2016 a 2018. Ha impartido varias conferencias en diferentes foros, congresos y simposios nacionales e internacionales, todos ellos relacionados con el sector agroalimentario. Fue consejero editorial por dos años de la sección de negocios del periódico Reforma, columnista editorial del periódico El Sol de México y colaborador del sector agroalimentario en el programa Es Negocio con Carlos Mote en el canal 40 de TV Azteca. Y es actualmente es director del Consejo Nacional Agropecuario, como ya lo habíamos mencionado. Luis Fernando, nuevamente agradecerte mucho. Por favor. Muchas gracias, Javier. Pues antes que nada, pues sean todos bienvenidos a reconocer el trabajo que están haciendo con AFAP en esta iniciativa de realizar este tipo de webinars que nos da ahorita la oportunidad de tener ante esta contingencia de poder tener este tipo de espacios que ya se están haciendo muy comunes, el tema de las teleconferencias y las conferencias virtuales. Este, agradecer a CONAFAP, agradecer a su directora Genaro Bernal, a su presidente Luis Lauro González, este, la invitación para participar en este serial de conferencias que se han estado teniendo relacionadas al sector agroalimentario y, bueno, pues este, hoy en día vamos a iniciar con, con esta charla, esta plática que, si quieren ponerla, este, que tenemos, este, una presentación que se la vamos a ir desarrollando y compartiendo. Saludar a todos los que, de alguna manera, se tomaron la, el, el tiempo para poder estar presentes aquí. Entiendo que va a haber la manera de, de poder hacer preguntas vía el propio chat, que al final de la presentación, este, trataremos de, de dar respuesta y, y bueno, prácticamente lo que comentaba con Genaro cuando nos hizo la invitación, pues era ver, de que habláramos un poco de cómo vemos como Consejo Nacional Agropecuario, cuál es la situación actual y las perspectivas para el sector agroalimentario ante el COVID-19, ante la crisis que está generando este, esta pandemia, este, y también, pues los impactos que está teniendo en el sector agroalimentario, ¿no? Y, y el contenido, les comento, este, pues lo separamos en cinco capítulos que lo vamos a tratar de desarrollar de la manera más ágil. Uno, viendo la situación actual, o sea, de, primeramente, de lo que es la pandemia, cómo está ahorita el tema de, de la enfermedad, el tema de la economía, qué es lo que está pasando en la economía, y ya muy específicamente en el sector, en el sector agroalimentario, en términos, inclusive, a nivel internacional, en México, y también, qué es lo que está pasando con cada una de las ramas productivas, este, que compone a nuestro sector, qué acciones hemos estado realizando como Consejo Nacional Agropecuario, los escenarios, las perspectivas, y, y de manera muy concentrada, un tema de propuestas y, y unas breves conclusiones. Este, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual que estamos viviendo en el tema de la enfermedad? Bueno, vemos que ya a nivel mundial, ya se sobrepasaron el tema de ya de más de cuatro millones de contagios, este, confirmados de COVID-19, ya al día de ayer, este, incluso ya tenemos, a ver, más de 285 mil muertes, este, causadas por, específicamente por el caso de COVID-19. Estados Unidos, lideré al tema de los contagios y del número de muertos, este, pues prácticamente con el 30% del, del total, prácticamente lo tiene Estados Unidos, en el caso de los contagios, y con una tasa de letalidad global entre los contagiados y el número de muertos, que, pues está sobre el, el 7%. En México, el día de ayer, este fue el último dato, o sea, tenemos ya más de 38 mil, este, casos acumulados, confirmados de COVID-19. Ya tenemos casi cuatro, cuatro mil fallecimientos, muchos muertes causadas por COVID-19. Vean la tasa de letalidad que tenemos en México, es mucho más alta que el promedio a nivel mundial, es del 10%, cuando, a nivel mundial, es del 7%. Y algo que nos, que nos llama la atención, bueno, el día de ayer fue el, fue el día con mayor número de contagios y con mayor número de fallecidos. Ayer tuvimos casi dos mil contagios y trescientos cincuenta y tres, este, fallecidos, este, el día de ayer. Estamos entrando en el pico de la pandemia, como ya lo ha señalado la autoridad, de acuerdo a la proyección y a los casos confirmados que se tienen. Estamos en, 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 en ese pico, este, de lo, de los casos más altos que va a haber de contagios y muertos. Y bueno, pues, es, es la etapa en donde, pues, lógicamente todos tenemos que tener más, más cuidados al respecto de los que ya estamos teniendo, ¿no? Algo que nos preocupa mucho, pues, son las pocas pruebas que se realizan en México, este, que, que nos daría, pues, el realmente conocer una realidad de lo que realmente estamos viviendo. Ese, esa estadística es el número de pruebas por cada millón de habitantes. En México, prácticamente estamos entre los países que menos pruebas tienen por cada millón de habitantes, ciento cincuenta y nueve. Cuando ven los otros países ahí, pues, eh, Bahrein, que tiene veintidós mil por cada millón, Israel, Italia, este, Estados Unidos. Entonces, realmente el tema es, bueno, cuestionar un poco si realmente son el total de contagios que tenemos, si tenemos tan pocas pruebas, este, por el, por lo mismo, ¿no? Hoy en la mañana, como ustedes saben, pues, se anunció ya una estrategia para la reapertura en etapas. Este, hablan de, primero, una etapa para el 18 de mayo en aquellos municipios, este, donde hay menor incidencia o nula incidencia de la enfermedad. Luego viene una preparación para una reapertura general en otras, en otros municipios. Y luego va a haber un esquema a partir del día primero de junio con un semáforo que van a estar, este, dando seguimiento para ver en qué regiones se pueden ir reaperturando ciertas actividades económicas. No hay que olvidar que el tema de la producción de alimentos es una actividad esencial, es una actividad que no ha, no se ha detenido ante el tema de la contingencia. Y ahorita vamos a ver algo de los impactos, pues, que se están generando en la economía en general. Esta es parte, vamos a ver la situación actual en la economía. Bueno, en general, se prevé una caída fuerte a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional estima que, pues, la caída en promedio será de alrededor del 3%. Eso es lo que se calcula para el 2020, que es el impacto económico a nivel mundial, lo cual es un impacto muy fuerte. Si prevemos el tema de que, bueno, pues, el 2019 partimos con un crecimiento de casi el 3%, pues, ahora vamos a estar en un tema de una recesión, de un decrecimiento del 3% en la economía mundial. No hay que olvidar algo. Antes de que llegara el COVID en México específicamente, pues, ya habíamos entrado en un tema de recesión. Ya traíamos un tema en donde la economía en México, pues, ya se estaba agudizando y presentando problemas en el tema de crecimiento de la propia economía. El año pasado prácticamente cerró en el 0.4%. Las proyecciones que dan diversas instancias apuntan que el PIB va a tener una drástica caída en el segundo semestre, que es el que estamos ahorita actualmente. El primero, pues, fue enero, febrero, marzo, donde tuvimos una caída de casi 2.4%, el menor. Este, se estima que el segundo semestre va a ser la caída más fuerte, abril, mayo y junio. Este, ahí se habla de una proyección que tiene uno de los, el financiero Bloomberg, del menos 13%, este, nada más en el segundo semestre. Y después, pues, sigue siendo caída. Pero, pero la verdad es que el impacto que se espera en México, pues, es, es, es mayor. De hecho, hay una estimación también del, del, del Fondo Monetario Internacional, que estima, pues, una caída para México de la economía del 6.6% negativo, ¿no? Y hay algunos, no hay que olvidar algo, hay algunos analistas que están estimando, como no sabemos de la profundidad y la magnitud que va a tener esta pandemia y esta crisis, algunos analistas están estimando que la caída puede ser incluso hasta de dos dígitos y algunos hablan incluso de dígitos cercanos al, al 15, 16% que puede llegar a, a sufrir la economía, lo cual, lógicamente, ya en estos momentos lo convierte en la peor crisis, este, después de la gran depresión del, de 1929 a nivel mundial y también para, para México, ¿no? Este es un dato también muy preocupante porque esto, ¿por qué el empleo? ¿Por qué? Porque al final, en un tema de ingresos de las familias, ingresos de las personas, nada más en el mes de abril se perdieron 555 mil empleos. Es la caída más fuerte que se ha tenido desde que se hace el registro del tema del empleo en México por parte del Seguro Social. Entonces, este, no es un caso menor, es un tema mayor y nada más, este, y también tenemos a 6,689 patrones que se dieron de baja del Seguro Social y esto suena lógico por el tema de la baja de la actividad económica. Hay empresas que definitivamente están cerrando sus puertas, se han tenido que dar de baja y muchos trabajadores que han tenido que despedirse y que ya no, este, puedan operar. Y estamos hablando del tema de formal. Este es un tema importante porque los otros datos que son estimados es de la informalidad, que sabemos que gran parte de la informalidad, este, pues también está sin actividad económica, sin tener ingresos, ¿no? Que eso agrava mucho más el problema, este, para todos, ¿no? Y, bueno, pues todo esto hay proyecciones. El día de ayer hace una proyección, lo que es la Cepal y el Coneval, que coinciden totalmente en los graves impactos que va a tener en nuestro país la crisis. Y ahora nada más en el 2020, pues se estima que, pues se sumen de alguna manera, este, 10 millones de pobres más en nuestro país, cosa que lógicamente esto, pues va en contra totalmente, pues incluso del objeto principal que el gobierno ha señalado, primero los pobres y vamos a atender esto. O sea, hay que considerar la magnitud del problema que estamos viviendo para saber cómo se va a enfrentar de una manera inteligente, ¿no? Y, bueno, pues el crecimiento del PIB, ¿de qué depende? Pues depende del consumo privado, depende del consumo de gobierno, depende de la inversión, que existan activos fijos, de las exportaciones. Y, pues desafortunadamente, todas las fuentes de crecimiento interno en nuestro país, las estimaciones, en este caso del grupo de economistas y asociados, pues todas están en negativo. Solamente las exportaciones, pues son las que van a impulsar el tema del PIB y en buena medida también por la caída que se va a tener de las importaciones, del tema de la balanza comercial general de nuestro país. Pero todos los indicadores, pues nos expresan que para el 2020, pues ratifican el tema de las estimaciones que se tienen para la caída del PIB en nuestro país. Y en contraste, fíjense lo que pasa en el primer trimestre, que a lo mejor no ha sido un impacto. No hay que olvidar algo. El sector agropecuario, la producción de alimentos, normalmente tiene un comportamiento anticíclico. Normalmente, cuando la economía en general decrece, uno de los sectores que de alguna manera presenta un rango positivo o un movimiento positivo son las actividades primarias del sector agropecuario. Pues fue el único sector de la economía que creció el primer trimestre del 2020. Aquí vemos incluso las exportaciones agroalimentarias crecieron en el primer trimestre también prácticamente el 8% comparado al 2019, el mismo periodo. Ya estamos hablando de exportaciones agroalimentarias por el orden de los 10.300 millones de dólares que se dieron de enero a febrero. Eso es positivo, más sin embargo, es posible que en los siguientes trimestres haya problemas en el tema de caída en el consumo. Se sigue manteniendo el saldo, la balanza comercial con un superávit que comparado también al año pasado, a marzo del año pasado, en 2020 comparado, pues es mayor. Ya estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares, 3.200, casi 3.300 millones de dólares. Hay proyecciones que dan en el tema de crecimiento económico por sector y pues prácticamente los únicos sectores, según estimaciones aquí de GEA, pues es que el sector agropecuario, el tema de lo que es forestal y pesca, y lo que es el tema energético, en el tema de electricidad nada más, no petrolero, pues son los únicos que tienen o se estima que van a tener un comportamiento positivo. Todos los demás con caídas muy fuertes en el caso de restaurantes y hoteles, ustedes lo saben, todo lo que es el tema turístico, el comercio, el tema de la construcción, otros servicios, la minería, el sector industrial, la verdad que pues muy mal. Y aquí lo vemos en un tema de lo que se esperan los impactos en los diferentes sectores. Ahí señalé el impacto en el sector de la producción de alimentos y ahí se diferencia en que puede tener o un impacto neutro o un impacto negativo, pero no tan negativo como lo pueden tener lo que ven de su lado derecho, pues otros sectores de la economía como es la aviación, la hotelería, el entretenimiento. Y positivos, pues vemos el tema de telecomunicaciones, de mensajería, bueno, pues hemos visto un gran incremento en el tema de los servicios de mensajería, todo lo que tiene que ver con temas de farmacéutica y el comercio electrónico, que esos están teniendo un impacto muy positivo en la economía, no así de otros sectores como los que se muestran aquí. Y bueno, esto no son buenas noticias. Muchos países a nivel mundial pues están tomando medidas para tratar de apoyar y enfrentar de la mejor manera la crisis que se están viviendo. Vean, por ejemplo, como el caso, y estamos hablando de apoyos en financiamiento, en tasas, en producción, en protección de los ingresos. También vemos el tema de reducciones fiscales, extensión de impuestos. Pues vean, Alemania lo que está invirtiendo como porcentaje de su PIB, el 32%, con el tema de salir lo mejor librados de esta contingencia que estamos viviendo a nivel mundial. Y ahí vemos casos como Reino Unido, que son economías más avanzadas, Estados Unidos, 14% del PIB. Pero vean Perú, por ejemplo, que es un tema, a lo mejor comparativamente hablando, con respecto a México, está aportando o está invirtiendo prácticamente el 12% de su PIB en temas de rescate, de un rescate económico. Y México pues no llega ni al 1%. Estamos hablando del 0.4% que México ha definido con diferentes apoyos y programas para enfrentar esta crisis. ¿Cuál es la situación actual en el tema del sector? Primero vimos la parte de la enfermedad a nivel mundial, qué es lo que está pasando en México, vimos la parte económica, qué es lo que está pasando en el sector. A nivel mundial, bueno, ante la expansión de la pandemia, que prácticamente ya están 189 países, bueno, hay un temor a nivel mundial por una profunda recesión global. Esto puede poner en entredicho el tema del suministro de alimentos, el tema de la producción agrícola que puede haberse afectada por temas de medidas de contención de la propia enfermedad. Algunos organismos internacionales como la FAO, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, han instado a los países a que no se ocasionen una escasez injustificada de alimentos, que se asegure el tema del libre comercio, que el comercio fluya libremente. La FAO ha señalado que es fundamental el tema de mantener flujos comerciales de alimentos para que exista una estabilidad en el tema de los mercados. No hay que olvidar, digo, en México es uno de los países más abiertos del mundo, pero ahorita van a ver algunas de las medidas que están tomando algunos países al respecto. Y aquí están, por ejemplo, Cambodia ha prohibido las exportaciones de arroz. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad alimentaria local. China está haciendo compras, el gobierno de China está haciendo compras de arroz a sus productores como parte de los esfuerzos para asegurar el tema de abasto a su población. Egipto prohibió todas las exportaciones de legumbres. Estados Unidos, bueno, pues ustedes saben todos los apoyos, incluso lo último que anunció el presidente, más de 19 mil millones de dólares de apoyo a los productores. Estos son pagos directos para los productores. Acuérdense que China trae un tema, digo, Estados Unidos trae un tema de un problema con sus productores, con este tema de la guerra comercial con China. Y también, pues ha habido apoyos adicionales. Y también incluso anunció recursos para comprarle, el gobierno comprar productos, alimentos a los productores, y para apoyar con esos alimentos a la población más necesitada en Estados Unidos. Francia, aquí son otros ejemplos. Francia ha declarado la prioridad del suministro de alimentos. Honduras prohibió la exportación de frijol rojo. O sea, vean lo que está pasando a nivel mundial, cómo todos los países están tomando medidas, se están viendo inventarios. Entonces, lógicamente, lo que debemos de hacer como país es cómo podemos garantizar el abasto de alimentos para la población. Eso es fundamental para cualquier país. Y bueno, pues muchos países que consideran a su sector como un sector prioritario están invirtiendo grandes cantidades de recursos y de apoyos y de recursos económicos para mantener la planta productiva en cada uno de los países. En México, ¿qué es lo que pasa en el sector agroalimentario? Bueno, pues en términos generales, la información que tenemos es que el sector agroalimentario sigue operando. Es un sector prioritario, es una actividad esencial, sigue operando. Se ha vuelto esencial el agotar medidas inmediatas. O sea, el tema de la cadena de suministro es algo fundamental. No solamente la producción primaria, está la proveeduría de insumos también. Tenemos algunos señales que hemos tenido algunos problemas con ciertas restricciones, por ejemplo, autorizaciones para importación de glifosato y de algunos otros productos. Eso va a afectar al final de cuentas a toda la cadena de suministro. Y lo que estamos haciendo es ver la manera de cómo no se ve afectada esa cadena. En México, las ventas se han estado comportando incluso por encima del promedio. Estamos hablando del primer tercio del año. Hubo ciertas compras de pánico, nada agravoso. Creo que no hemos visto temas de desabasto de forma generalizada en los centros de distribución. Pero en un principio se dio un tema en donde el comportamiento incluso fue por encima del promedio. La producción en términos generales, se estima una baja en la producción en general de la producción de alimentos, de una disminución del 2.5%. Los precios de los alimentos, y aquí no me detengo más que en decir que son precios que van a la baja, que hay en algunos casos precios históricos que no se presentaban hace muchos años. O sea, no tenemos un panorama de precios de alza, de alza de precios. El tema de la presencia del coronavirus nos viene a dar un tema de un problema en el consumo y la demanda de alimentos. Y eso, lógicamente, pues se está viendo afectado también en los precios de los mismos. En la parte agrícola, no tenemos informes de que se estén teniendo las actividades. Sabemos que hay algunos problemas que están sucediendo en algunas zonas. Con temas de, bueno, sí hay un alza, lógicamente, de costos de producción por el tema de la propia devaluación. El abasto de granos para el sector pecuario y aquí, pues para los miembros de CONAFAP, pues también hay un tema de que está garantizado el abasto de granos. No se ve un problema de que vaya a haber un desabasto en el tema para el sector pecuario. Y, bueno, hay que recordar que Segalmex, incluso, pues ha habido ciertos cambios en las políticas de los precios de garantías, en donde han aumentado las coberturas para el tema de arroz, de trigo, el tema de maíz también. Y, bueno, pues está pendiente el tema del sorbo, que no se ha definido una situación de apoyo para este importante producto, que no deja de ser, al final del día, un producto que deja de un sustituto de las importaciones que se hacen de Estados Unidos, porque vas hacia el sector pecuario, ¿no? Y, bueno, hay precios en los granos, pues, fuertemente impactados. El caso de maíz, que es posiblemente el más emblemático, pues son precios que teníamos hace 25 años. Ahí a julio, pues, prácticamente estamos hablando de 129 dólares la tonelada. El caso de arroz, somos más dependientes, importamos casi el 85% del arroz. Pensamos que esto se va a ver afectado por el tema de las importaciones y el caso del tipo de cambio, que puede haber un tema de incremento de precio y hay un cierto temor porque puede presentarse un desabasto. El caso de frijol, pues se anticipa que va a haber un crecimiento de las importaciones, de alrededor del 70% de lo comparado al año pasado. El caso de sorbo, caso complicado, prevalece la incertidumbre en el caso de la comercialización para los productores. No hay una definición todavía. Y en términos generales, yo podría, de granos, todavía hablamos de precios bajos, aunque ya hay una cierta garantía por el tema de Segalmex para muchos de ellos. Pero el problema es que no se está comercializando. Ese es un problema fuerte que puede agravarse en el tiempo. Y, bueno, pues el caso de sorbo enfrenta los dos problemas, ¿no? Tiene una definición de apoyo. Y, por otro lado, pues está un problema de la comercialización o de la agricultura por contrato, que normalmente venía a solucionar ese problema de colocación de la cosecha de manera anticipada. En la parte pecuaria, ¿qué es lo que vemos? Pues el sector, proveedor de alimento para todo el país, se mantiene en funcionamiento. Las unidades de producción, sobre todo en las plantas de proceso, pues llevando todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud para el tema de prevenir las enfermedades. Y, bueno, pues sigue funcionando con impactos importantes. Antes, era un sector que antes de la crisis y antes de la declaración de pandemia, pues venía creciendo y se venía desarrollando. Es de las ramas productivas que más venían creciendo, comparado con la agrícola, la autofrutícola o inclusive la propia actividad pesquera, ¿no? Entonces, pues con esto, la demanda en términos generales se ha contraído. Hay una explicación en el tema de la caída de la demanda, en donde el cierre de la industria restaurantera, de lo que le llaman orecas, que son prácticamente los hoteles, los restaurantes, todo lo que son las comidas rápidas y todo, bueno, pues eso ha venido a afectar al sector, al sector pecuario. Es uno de los pocos que ahorita mantiene una balanza, el sector pecuario mantiene un superávit en la balanza, lo que permite, pues de alguna manera garantizar el suministro de cárnicos para la población. En el caso de bovinos carne, este, la actualidad, bueno, tiene un, es importante mantener el suministro de carne de res. La actualidad se propone un panorama para la industria exportadora, este, en el caso de China, de hecho, han estado creciendo las exportaciones. No es lo suficiente, pero tanto de becerros vivos como de carne. Y es importante, bueno, que se siga trabajando en el tema de la certificación de plantas, de sacrificio para que puedan, este, favorecer las exportaciones. El caso porcícola, un caso drástico en el tema de la caída de las ventas, del consumo de un 30, un 40 por ciento, aún súmele a esto el tema de, pues del, del alza en los costos de producción también que está teniendo todo el sector pecuario en general y todo el sector agroalimentario. Pero si no hay un consumo, no hay una demanda, las exportaciones también, pues no han sido lo suficientemente, estamos viendo la manera de cómo se pueden aperturar para que se puedan ver mayores exportaciones. Es el mismo caso para el caso de pollo y huevo, este, hay una reducción en el consumo del 25 por ciento también. Este, se registró un aumento, ustedes lo recordarán, que hubo cierto, pues cierta escasez que se dio en cierta época cuando iniciaba la, la, la pandemia en el tema del, del huevo y de, y curiosamente hasta del, del papel higiénico, que no entiendo qué relación tenía con las compras de pánico, pero el caso del huevo fue un tema que, que también, este, sufrió, y bueno, está sufriendo y bueno, hay una, hay una seguridad en el tema de la, del abasto de, de huevo para, para este año. Bueno, esperamos que los precios de alguna manera reaccionen y el consumo sobre todo, que es importante. El caso de lácteos es otro, otro de los temas importantes en donde, pues importamos prácticamente el 35 por ciento del, 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 de la producción de lácteos. Hay un problema de precios, la apicultura también se está viendo afectada. Las frutas y hortalizas, pues básicamente lo mismo que está pasando en las otras ramas en donde la demanda, este, está cambiando, donde incluso gran parte de las frutas y hortalizas que es, que son la exportación, pues también tienen un problema porque hay, hay, hay una baja en el consumo también a nivel internacional de frutas y hortalizas. No, no hay que olvidar que son productos perecederos y la gente, pues de alguna manera cuando sale de compras, pues sale a comprar a lo mejor productos que no son tan perecederos como las hortalizas. El sector pesquero, bueno, también una, una afectación nunca antes vista, muy afectada por el tema de hoteles y restaurantes donde gran parte del consumo se daba en estos centros de distribución. Este, trae un tema de costos, este, está trabajando el 20 por ciento de la, de las embarcaciones mayores con problemas de precios, con problemas de costos. Y bueno, en términos generales, pues un, un panorama complejo, ¿no? Eh, posiblemente no tan complejo como otros sectores, porque este sigue operando, sigue funcionando, pero con problemas muy específicos y muy importantes. En suma, este, hay, hay, hay como una tormenta perfecta que está sucediendo, eh, y que está impactando de manera muy importante, este, al sector, al desarrollo de nuestro sector. En general, hay una baja en el consumo y la demanda de productos derivados también de una contracción económica mundial, lógicamente, eh, de un incremento, afectados también por un incremento en los costos de producción por el ajuste cambiario. El tema de cierre, pues lógicamente, de restaurantes, hoteles, centros turísticos y algunos otros, este, centros de distribución está afectando. Hay precios mundiales, eh, a la baja. También hay, hay muchos productos que tienen grandes inventarios y, y eso, pues lógicamente, eh, no ayuda a los precios. No hay apoyos en, aquí en México, y eso está afectando, eh, apoyos a la comercialización, agricultura por contrato, como normalmente se venían dando. Desafortunadamente, gran parte del presupuesto, pues está enfocada a problemas sociales, que sí van al sector, pero a los muy pequeños productores, no a elevar la productividad del sector. Entonces, afortunadamente, eso está afectando, por supuesto que está afectando el financiamiento también, este, es escaso, este, hay problemas de liquidez, hay un problema también en el tema de tasas de interés. Y, y bueno, también los riesgos que implica el, el contagio y lo, de lo que es la mano de obra, también que, que nuestro sector no está ajeno a ella, ¿no? Y bueno, pues, terminando ese, ese gran capítulo, que es la situación actual, pues, ¿qué, qué, qué, qué es lo que, qué es lo que hemos hecho como Consejo Nacional Agropecuario? Desde que se declaró la pandemia el 11 de marzo, nos dimos a la tarea de trabajar en tres objetivos principales. Uno, proteger la salud y la vida de las personas, de los trabajadores. Dos, el garantizar el abasto de alimentos para la población. Y el número tres, el proponer o sentar las bases para lo que sería la reactivación económica y tratar de reducir al mínimo los impactos negativos que está teniendo esta, esta, esta gran crisis, ¿no? De entrada, conformamos como Consejo Nacional Agropecuario un comité de crisis, donde nos estamos reuniendo permanentemente para dar seguimiento a todo lo que está pasando, a los diferentes temas. En temas de proteger la salud y la vida de las personas, bueno, pues, hemos mantenido informados a nuestros socios, con los comunicados, con las medidas de protección, las mínimas que se establecieron desde el 11 de marzo, incluso por la propia autoridad. Envía, a diario enviamos un boletín especial de, con información muy específica de lo que es el COVID-19, la enfermedad, qué es lo que está pasando, las nuevas disposiciones. Lanzamos una campaña, una campaña de Quédate en Casa, o sea, del sector agropecuario está trabajando, de Quédate en Casa. La verdad, tuvimos muy buena respuesta por parte de la membresía del Consejo con videos en donde el sector, pues, destacando la importancia que tiene el sector y de que es un sector que no puede, que no puede parar, afirmando que, pues, dando la confianza de que los productores, los trabajadores del campo, están para garantizar el abasto de alimentos para la población. Trabajamos también en protocolos, junto con miembros del Consejo, protocolos de seguridad que van mucho más allá de lo que establece la propia autoridad, tratando de cuidar. Lógicamente, no hay que olvidar que, pues, son zonas, algunas agrícolas en donde, pues, están aisladas incluso algunas de las zonas urbanas, el tema de esos protocolos y medidas para reforzar lo que serían la prevención y el control de la enfermedad. Trabajamos también conjuntamente con gobierno para una guía que, en los centros de trabajo agrícolas, también hay una guía general. Trabajamos con ellos también para formular estas guías como parte de insumos para que las empresas, pues, minimizaran los riesgos de contagios. También las acciones que realizamos para garantizar el abasto, pues, nos reunimos con nuestro cabeza de sector, con el doctor Villalobos, en la SADER, en la Secretaría de Agricultura. Definimos acciones para garantizar el abasto de alimentos. Nos reunimos con diferentes actores, con el tema de la Cámara del Autotransporte, con las centrales de abasto, con la ANTAD, con diferentes, con Banco de Alimentos, para tratar de, pues, de poder detectar esos posibles bloqueos que puede haber en la cadena de suministro. Hemos emitido varios comunicados de prensa donde señalamos el tema de que la agricultura, pues, garantiza a los consumidores el abasto de alimentos, evitar las compras de pánico, que eso podía haber, eso estuvo un riesgo en algunas, al principio de la pandemia, de que se diera un problema de este tipo. El tema de seguridad, este es un tema fundamental. Ya lo estamos viendo con un incremento importante. Creo que muchos de los socios de CONAFAR no me dejarán mentir. Nos reunimos con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil y con su equipo, definimos una estrategia, estamos trabajando muy coordinadamente, tenemos una mesa alfa donde participa nuestro presidente, un alfa beta donde participa nuestro vicepresidente de seguridad, Félix Martínez, también viendo todo el tema de robo de mercancías que se está incrementando. Lo que estamos viendo ahorita con el tema de la economía y todo es que se está incrementando el tema de los robos de mercancías. Ese mismo día, de hecho, nos reunimos con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Defensa Nacional, con el Ejército. Ahí definimos también algunas acciones de coordinación y de trabajo conjunto. Nos reunimos con los 46 países agregados agrícolas, ahí representados por Martin Nissen, que está de la Embajada de Alemania, para el tema de todo lo que tiene que ver con la facilitación comercial, que no haya problemas en el flujo de las mercancías, tanto de exportación para importación. Y bueno, también iniciamos un proyecto, un proyecto social, un proyecto que le llamamos nosotros el Acuerdo por la Soledad Agroalimentaria, que básicamente lo que estamos haciendo ahorita es apoyar con recursos a nuestro alcance para proveer de alimentos a la población más necesitada en estos momentos de crisis. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de la membresía. La verdad que hay donativos en especie, en económicos, que nos están ayudando. Y bueno, hay un tema de todo un equipo de trabajo que conformamos, un centro de control. Estamos trabajando con el Ejército Nacional también para apoyar los centros COVID, en el Banco de Alimentos. Y bueno, es todo un tema de coordinación de esfuerzos de toda la cadena para poder apoyar también a esa población más vulnerable. Y tercero, para lo que es la parte de sentar las bases para la activación económica, bueno, como parte del Consejo Coordinado Empresarial, presentamos una propuesta de acciones inmediatas para mitigar el impacto. Se hizo una propuesta al presidente de la República de medidas para enfrentar la contingencia económica. No ha habido una respuesta ante la respuesta nula. Bueno, se ha tenido que tomar otras acciones. Se publicó un desplegado donde también se sumó el Consejo Nacional Agropecuario, en donde hablamos de la importancia de la unidad y de actuar con responsabilidad, y que no son momentos de divisiones. Se realizaron algunas conferencias a nivel nacional, con una amplia participación del sector empresarial, una de ellas de más de 4 mil asistentes, la otra del 16 de abril de más de 7 mil participantes, y nosotros insistimos en el tema de que debemos de generar un acuerdo nacional. Como CNA, elaboramos una propuesta, esta fue solicitada y, bueno, más bien presentada al jefe de la oficina a la presidencia, por cada uno de los sectores. O sea, cuál era la situación actual, cuál es la parte agrícola, qué es lo que había que hacer en cada una, cuál es la problemática, cuáles son los impactos, presentamos de manera muy puntual y muy ejecutiva, la verdad, con acciones muy concretas que se tenían que hacer para tratar de que no hubiera los menos impactos y sobre todo el tema de que no se corría el riesgo de la garantía, del impacto, de garantizar el abasto de alimentos. Se realizó unas mesas de trabajo por tres días, nosotros coordinamos la mesa de atención inmediata a la crisis de la cadena agropecuaria y de alimentación. Como concepto, tuvimos una gran participación en estas mesas de trabajo donde hubo legisladores, donde hubo el ejecutivo, donde estuvo la SADER, donde estuvo economía, donde estuvieron empresarios, donde hubo gobernadores, hasta representantes de la iglesia, incluso en algunos centros de investigación, líderes de opinión. Entonces, fue una mesa muy rica, se presentaron los resultados de esas once mesas de trabajo, se presentaron esas recomendaciones que son básicamente para un acuerdo nacional en un documento que se le dominó 68 ideas para México. y dentro de las conclusiones que hubo dentro de la mesa que nosotros coordinamos, pues básicamente predominó el tema del acuerdo nacional, de llegar a un acuerdo de garantizar el abasto de alimentos, la diversificación de mercados, el tema de inseguridad, una propuesta para que se formara un consejo para la reactivación económica, donde los sectores, todos los sectores junto con el gobierno participemos, temas de maíz, promoción al consumo, devoluciones de IVA, el diferir el pago de contribuciones, programas de apoyo, en términos generales creo que fueron las conclusiones que se llevaron ahí y hemos tenido una participación muy activa en los medios de comunicación, hablando del abasto de alimentos, señalando el crecimiento en el robo y extorsiones, el tema de inseguridad, asegurar el abasto, también ahí en la columna que escribimos en el Sol de México, el tema de la crisis que denominamos en esa ocasión la crisis que está en China, está muy complicado el tema, la necesidad de realizar un gran acuerdo nacional, eso lo hemos señalado, y los riesgos que se pueden correr en el sector, o sea, ahí hay una declaración que se hizo nuestro presidente en el Sol de México donde habla de un problema de desempleo y de una posibilidad de que pueda haber hambre derivado de la crisis, o sea, que no se vea tan fácil que si los gobiernos no apoyan a sus sectores prioritarios, pues que puedan tener la garantía de que esto pueda seguir funcionando, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vemos como escenarios y perspectivas del sector ante lo que es esta pandemia? Un escenario muy complicado, si lo quise resaltar y ponerlo así porque realmente es un escenario muy complicado en el tema de salud, o sea, una crisis de salud en donde pues estamos viendo mayores contagios y muertes, en donde hay riesgos de la cadena de suministro que pueda verse bloqueada por un tema de contagios que también puede haber en ciertas empresas, la crisis económica donde no hay un plan realmente de gobierno como lo hemos visto, como lo vimos ahorita, como otros gobiernos y era nada más un ejemplo porque a nivel, en términos generales, todos los gobiernos están teniendo un plan estratégico para proteger el empleo, el ingreso de los trabajadores y la reactivación económica del propio país, una crisis de inseguridad, eso de que se espera un incremento, ya lo estamos viendo un incremento en los delitos, robos de mercancías, en saqueos que gracias a Dios todavía pues no los vemos tan generalizados si se han llevado de alguna manera con una estrategia y una inteligencia junto con las autoridades de lograr detener y también estamos viviendo una crisis política y eso hay que señalarla, una crisis política que ha generado una polarización, una división, ataques y una confrontación innecesaria cuando todos deberíamos estar unidos en un solo tema que se llama México, ojalá y que no vivamos un tema de una crisis social que eso creo que fuera lo más grave que podemos vivir en nuestro país pero tampoco podemos no dimensionar la magnitud de lo que estamos viviendo y pensar que no necesitamos de todos para poder salir adelante de esta crisis. Como sector lógicamente vemos algunos riesgos pues la baja del consumo de algunos productos, las caídas de precios, no vemos cuándo va a mejorar este tema, un incremento en los costos de producción y quienes están escuchándonos y que son productores sabrán de qué estoy hablando con incrementos muy importantes, riesgos en contagios en las unidades de producción, ya está habiendo algunos casos, no hemos visto que se detenga alguna industria, el tema de la inseguridad, la mano de obra por temor a riesgos de contagios, el nulo apoyo por parte del gobierno para el sector manteniendo esa visión asistencial, o sea, no viendo el tema de la reactivación y viendo más el tema del bienestar como ya lo he mencionado contra el desarrollo o el tema del PIB o el crecimiento, la contracción del financiamiento, la banca de desarrollo y la banca comercial con problemas de colocación y pues nosotros seguimos trabajando para reforzar las medidas de prevención y control en los centros de trabajo, asegurar el abasto de alimentos, estos son los objetivos que seguimos trabajando en ellos, asegurar que la oferta, o sea, que lo que se produzca pueda seguir, pueda ser desplazada esa producción, ya sea, no sé si a nivel nacional o a nivel abriendo otros mercados o incluso el planteamiento que se ha hecho ya el gobierno de compras de gobierno estratégicas para ayudar a la población más necesitada en muchos de los casos y necesitamos un plan de reactivación económica en general para el país pero también para el sector y muy específicamente para el sector porque es un sector que no puede parar y no podemos ser dependientes o seguir siendo tan dependientes de las importaciones de otros países de algunos productos. Y bueno, ya casi para concluir prácticamente pues entramos al capítulo de las propuestas, el tema de reconocer la importancia que creo que esto es algo fundamental, el que el gobierno sea un sector que considere al sector de la producción de alimentos como un sector prioritario y no solamente el tema de los pequeños productores, todos son importantes. Estados Unidos cuando habla de dar apoyo a sus productores, apoya la producción, apoya el pequeño, el mediano, el grande, no importa el tamaño, lo que es importante es apoyar lo que sería la productividad y la competitividad y la producción de los propios alimentos, tener certidumbre en el comercio internacional, hay amenazas, lo comento, hay amenazas, si ustedes lo saben, hay un compromiso del Departamento de Comercio de Estados Unidos con productores de Florida, vienen investigaciones que se van a hacer para tratar de generar, sabemos que hay un tema electoral político en Estados Unidos que esto no nos ayuda tampoco a nosotros pero hay riesgos que pueden poner ciertas barreras en el tema del comercio con Estados Unidos, cual cual pues prácticamente le exportamos más del 78%, asegurar de que las cadenas de suministro no se vean interrumpidas, un piso mínimo para el ingreso de las personas y también de los productores de granos, es importante el tema de regresar a ese tema de los precios, los ingresos objetivos, la agricultura por contrato, que eso le da certidumbre tanto al productor pero también al comercializador, al consumidor, asegurar el consumo de alimentos, hacer compras de gobierno, diversificación de mercados, el tema del financiamiento, un presupuesto suficiente y digno para el campo, la verdad es lamentable lo que estamos viendo ahorita con el presupuesto que se debería ir pues a lo mejor a la Secretaría del Bienestar, no a la Secretaría de Agricultura porque no va en función enfocada a elevar la productividad del sector, que no haya barreras en el tema del comercio doméstico e internacional, hay que haber, tiene que haber, o sea, no estamos pidiendo que condonen impuestos, el tema de diferir pagos de impuestos, eso, las devoluciones de IVA están generando un grave problema en nuestro país de liquidez y sobre todo en nuestro país, más en nuestro sector, el sector no factura IVA porque los alimentos no llevan IVA y lo que las empresas tienen normalmente son saldos a favor, no hay una fluidez, ayer mandamos un comunicado para informarles que hemos hecho gestiones y PRODECON ya hizo una propuesta formal para que las devoluciones de IVA no tarden más de 15 días habiendo cumplido con los requisitos muy engorrosos que pide la autoridad pero habiendo cumplido con ellos esperamos que haya sensibilidad por parte de la autoridad más en estos momentos. reforzar todo el tema de seguridad de la delincuencia el tema de SENACICA por un tema de seguridad y de soberanía y de seguridad nacional un plan integral para el sector necesitamos hacer un pacto con el gobierno para que todos podamos salir adelante trabajar en los tres niveles tanto a nivel municipal estatal y federal y cuidar ese tema de la relación del crecimiento económico y el bienestar que se señalan como conclusiones termino con algunas frases que elaboramos para tratar de concluir esta charla esta plática estamos sobre bueno sobre el tiempo estimado del que habíamos calculado y como conclusiones bueno pues estamos enfrentando la más grave crisis del México moderno y aún no sabemos cuál va a ser la duración cuánto va a durar esto y qué profundidad va a tener creo que es algo que nos tiene en un tema a todos en un tema de incertidumbre no nomás del tema del confinamiento que estamos teniendo en los hogares en el tema del quédate en casa sino también en un tema de que se empiecen a reactivar no sabemos cuándo va a terminar esto hay estimaciones hay números nos preocupa el tema de que se empiecen a reactivar otros sectores y que no haya las suficientes pruebas para que no haya reincidencia ya lo estamos viendo en el caso de Corea del Sur como ellos ya están reactivando ciertas reanulando ciertas actividades y están teniendo una reincidencia en el tema de contagios que eso nos puede dar una permanencia pues mucho mayor y que creo que puede ser más grave de lo que pudiéramos pensar debemos de estar unidos debemos de estar trabajar juntos para que los impactos negativos de esa crisis no sean tan graves se trata de atravesar un bache y de no caer en un precipicio o en un pozo profundo eso es lo que tenemos que buscar que tengamos sabemos que los impactos los vamos a tener los estamos teniendo ya que sean lo menos grave posible los impactos que sea lo más leve posible el poder y que hablemos el día de mañana que pudimos entre todos atravesar este bache y que no caímos en un pozo profundo o en un precipicio para mí es algo fundamental esto que si queremos tener éxito en el largo plazo y para salir de esta crisis eso va a depender de las decisiones correctas que tomemos en el corto plazo si no tomamos decisiones correctas esto se nos puede salir de control esto se puede ser algo muy crítico no hay que olvidar el tema de que creo que todos los que estamos en estos momentos conectados de alguna manera no hemos vivido una crisis como la que estamos viviendo actualmente y de la cual pues nosotros pensábamos que de alguna manera no estábamos preparados y bueno concluyo con una frase que a mí en lo personal me gusta mucho es de Mario Benedetti es un escritor y poeta uruguayo que dice cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de pronto pues ya nos cambiaron todas las preguntas lo que hay que buscar es las nuevas respuestas que tenemos que dar ante estos nuevos retos que estamos teniendo porque ya el escenario cambió yo creo que al final del día México y el mundo van a ser otros antes y después del COVID-19 esperamos que esta crisis la podamos superar de la mejor manera posible como país pero no vemos otra más que va a ser con la suma de esfuerzos con la suma de todos el que podamos salir adelante de este de este problema que al cual no tenemos este antecedente en cuanto a la magnitud hemos salido y creo y estamos confiados que vamos a salir también de esta pero tenemos que salir de la mejor manera este posible de esta de esta grave crisis les agradezco su atención y pues estamos en el tema de de las preguntas que espero que hayan formulado ahí en el chat y bueno Javier ahí nos va nos va a ayudar ahí con el tema de de las preguntas para tratar de responder respondérselas y de que no de que no sean nuevas preguntas sino nuevas respuestas a los retos que estamos enfrentando muchas gracias por su atención muchas gracias a ti Luis Fernando como siempre excelente información la que nos presentas y vamos aquí a algunos comentarios y preguntas que nos hacen quienes han conectado el doctor Paul Nodot te manda felicitaciones excelente presentación Mauro Castañeda dice excelente plática ingeniero analistas políticos consideraron que 68 recomendaciones dadas por el CCE son demasiadas y el número excesivo contribuye a que a la fecha no se tenga respuesta puntual por parte del gobierno ¿cuántas recomendaciones fueron del sector agropecuario? ¿se buscarán otros canales y formas para que entren en agenda gubernamental o se buscará que las que las que puedan caminen solas? mira básicamente lo que lo que lo que se envió y ustedes saben como comentaba ahorita en el tema de la participación o sea quienes participaron en este ejercicio que se hizo en esas 11 mesas de trabajo pues participaron pues todos los actores de la sociedad incluso el propio gobierno en muchas de las mesas había también funcionarios públicos que participaron y lógicamente el tema es no es el sector empresarial el que está preocupado y el que está haciendo esas propuestas si bien es cierto 68 propuestas pues son pueden ser muchas ahora quiero decir que esas son 68 ideas que se presentaron y realmente se resumieron en 10 en donde son propuestas que son transversales para el sector lo que comentaba y saludando ahí a Mauro Castañeda ahí que me da gusto desablarlo y que haya estado también aquí que esté aquí presente es un tema lo resumí de una manera muy de esta en donde hablamos del acuerdo nacional como algo fundamental que tenemos que hacer hablamos también del tema de temas de financiamiento el tema de programas de apoyo pero enfocados básicamente al tema de cómo poder enfrentar esta crisis en el tema de financiamiento que es lo que estamos viendo pues estamos viendo problemas estamos viendo que el fondo Fonaga por ejemplo pues no tiene recursos para poder operar actualmente y están esperando que la Secretaría de Hacienda disponga cuando tenemos una gran necesidad de capital de trabajo para poder seguir operando para salir bien librados por ejemplo ahora también del primavera verano que inicia y que pues realmente y el tema de la comercialización o sea en el caso de Conafat que es un es un gran consumidor de todos sus socios del tema de granos y la aginosas pues tenemos que de alguna manera también promover un tema de del tema de la compra de producción nacional también independientemente pues de que sabemos que pues somos líderes en la importación de granos no también este también tenemos que cuidar ese tema pero que protejamos de alguna manera el tema de las compras nacionales y ahí bueno pues se requiere de la participación del gobierno con el tema del pues de la agricultura por contrato de los de lo que son los ingresos objetivos que se tienen que definir para asegurar cuando menos una rentabilidad mínima en estos momentos tan complicados que estamos viviendo gracias gracias Luis Fernando Jorge Castañeda pregunta si esperan algo del gobierno o ya no que nos podrías comentar al respecto pues mira la verdad yo creo que lo que menos podemos dejar de hacer es dejar de proponer este sentimos que de alguna manera y aquí me voy con el lado del sector empresarial de la parte del consejo cordial empresarial que se le han presentado ya tres propuestas básicamente para para el tema de acciones muy concretas muy muy definidas para el tema de la reactivación económica nos llama la atención el tema de pues incluso hay la molestia de ciertas medidas que el propio sector ha tomado como el caso del consejo mexicano de negocios en donde pues se logró el tema de de un de un fondo de financiamiento para para mi pymes y donde pues prácticamente digo los comentarios de no me gusta el modito pues pues dejan mucho que desear este realmente lo que hemos tratado de hacer es y que vamos a seguir intentando es el tema de seguir tratando de construir con el gobierno este creo que a todos nos interesa que nuestro país no se no se vaya a ese pozo profundo y que todos podamos salir adelante pero si nos preocupa que pues no hay no estamos sentados en la mesa de negociación que no estamos realmente hemos mostrado las problemáticas la sensibilidad a nivel general y y creo que pues esas frases de como anillo al dedo creo que no nos ayudan a nadie creo que son son frases que que pudieran convertirse a lo mejor yo lo he dicho pues más como anillo al dedo a lo mejor como soga al cuello sino realmente nos sumamos todos sector sectores productivos gobierno este la sociedad civil en enfrentar esta grave crisis que estamos enfrentando y y que no podemos tener una soberbia para pensar que que tenemos la solución las 68 ideas que se le presentaron este ninguna de ellas va encaminada a tratar de de proteger o de generar un tema de de ciertos privilegios sino más bien pensando en un tema de de cómo poder conservar el empleo cómo poder conservar el ingreso de las personas yo les presentaba ahí el tema de pues el mes de abril pues nada más en un mes lo que se lo que se perdió en el mes de marzo de enero a marzo en el mes de marzo perdón se perdieron todos los empleos que se habían generado en el 2019 entonces cómo no cómo no podemos ver esto cómo podemos pensar de que por programas sociales o o asistenciales que que se puedan tener bueno si las empresas no generan impuestos si las empresas no generan economía pues tampoco el gobierno va a tener ingresos tenemos un tema de problemas de tormenta perfecta los precios del petróleo ustedes ya saben lo que estamos viendo gracias a Dios no dependemos tanto el gobierno no depende tanto pero lo que se debe hacer es fortalecer los sectores productivos y lógicamente ahorita hace un rato me estaba en una entrevista hablando de la industria cervecera de por qué no se había reactivado son cosas que no entendemos porque la industria cervecera es una industria es una agroindustria por las propias definiciones del propio gobierno y hasta de la FAO o sea no sé por qué no se considera de esa manera y como ya están reactivando otros sectores y la industria cervecera pues no está afectando a los productores está afectando a la industria la industria cervecera y es un ejemplo nada más que pongo genera más de 64 mil millones de pesos de impuestos entre IEVS e IVA pues son recursos que entre más se tarden en reactivarlos pues el gobierno va a haberse afectado incluso hasta en sus propias finanzas del propio gobierno en la recuperación o en la captación de contribuciones entonces aquí yo creo que no hay otro tema en donde tenemos que trabajar de la mano tenemos que trabajar hombro con hombro porque si no creo que las consecuencias pueden ser mucho más catastróficas de las que pudiéramos llegar a pensar Gracias Luis Fernando Jesús López Borges te mando a felicitar por tu buena presentación Oscar también te pregunta si para los productores para los productores de alta y muy alta marginación para el caso del sur sureste específicamente Oaxaca ¿qué propuestas están planteadas si las hubiera? No hay propuestas Oscar gracias también salud a este Borges también lo saludo Jesús gracias por los comentarios no hay un caso no hay una propuesta específica para el tema del caso de un de Oaxaca o del sur sureste o sea a todas las propuestas de alguna manera son transversales tenemos un proyecto que hemos impulsado como Consejo Nacional Agropecuario en el tema de maíz para México es un proyecto muy específico que hemos estado trabajando incluso conjuntamente con el gobierno y si va muy enfocada el tema del sur sureste es específicamente para el sur sureste y es como de alguna manera nos coordinamos este pues todo lo que hay en la cadena de suministro para la productividad para el caso específico de maíz este que estamos buscando tanto para el sur sureste para el centro y para el norte del país pues esquemas de apoyo que sean virtuosos que realmente vayan enfocados a elevar la productividad del sector desafortunadamente el presupuesto que fue aprobado para este ejercicio para el 2020 pues va muy enfocado a un tema pues básicamente en los programas que ya conocemos en la producción para el bienestar en el tema del crédito ganadero a la palabra en el tema este de fertilizantes pues con un enfoque pues que va muy direccionado al tema de pequeños productores este no nos dicen que pues está el otro tema del sembrando vida que está en la Secretaría del Bienestar que son más de 28 mil millones de pesos que se tienen asignados nada más en ese en ese programa y pues desconocemos a dónde está llegando este no sabemos realmente el impacto que está teniendo y se supone pues que va enfocado pues al tema de pues de apoyar a los a los más necesitados pero con un tema que relacionado con el tema de siembras de árboles maderables y frutales pero pues realmente no vemos impactos este positivos en esos programas bien Luis Hernando Yaneli Echeverría pregunta ¿qué se podría esperar respecto a la generación de nuevos empleos en el sector agroalimentario? Muchas gracias Yaneli este yo creo que ahí el tema pues lo curioso es que y lo veíamos ahorita en el tema de que el único sector que está creciendo ahorita de la economía es el sector agroalimentario creo que esta esta crisis que estamos viviendo nos viene a sacudir en un tema ¿por qué? porque antes de la pandemia traíamos un tema de un franco crecimiento del sector de la parte autofrutícola que por ejemplo es la que pues la que más genera empleos en el país la que más genera mano de obra en nuestro país en el tema de la actividad autofrutícola sobre todo en la actividad agroexportadora que es la que incluso los salarios más altos que se están pagando en el sector en el caso de los jornaleros agrícolas pues son en la actividad autofrutícola entonces pues lo que lo que se puede hacer pues es volver a la senda del crecimiento que teníamos antes de la de la pandemia lo que tenemos que hacer ahorita es tratar de atravesar este 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 gran reto que tenemos este y buscar de que los daños sean los menos posible y de alguna manera este volver a retomar ese ese curso que estaba teniendo en términos generales y hablo de la actividad agrícola con la definición de de programas que le den certidumbre a los productores como lo como lo es en otros países contra los otros países que competimos les mencionaba ahorita y el pues 19 mil millones de dólares Estados Unidos para los productores en el este pues la verdad es que bueno qué significa eso pues significa que para el gobierno de Estados Unidos la actividad la producción de alimentos si es un tema de no sólo de prioridad sino es un tema que lo han señalado el presidente de seguridad nacional creo que en México no lo consideran de esa manera es otro sector de la economía y ahorita con el tema de que los empresarios no son los más mejores vistos este en la actual administración pues creo que tenemos un gran reto ahí para para tratar de que se entienda que el sector empresarial es un sector que que aporta es un sector que trae desarrollo es un sector que también ayuda a combatir la pobreza también ayuda a generar digo lógicamente es la que genera empleo no es el gobierno y que y que son sectores que tienen que apoyarse porque en la en la medida que se afectan esos sectores se va a ver afectado o nos vamos a ver afectados toda la población gracias este y Fernando Oscar Clemente te manda felicitar por la buena presentación Jorge Castañeda pregunta si la entrada en vigor del T-MEC trae algo de impacto inmediato para nuestro sector pues mira realmente hay una dinámica que ya este se viene con el propio Telecán ahora con el nuevo T-MEC este creo que impactos que se puedan tener yo creo que más bien vería en un tema de posibles riesgos que pudiéramos tener ahora con la entrada en vigor del T-MEC el día y creo que hay ciertos puntos que lo señal mencionaba y el tema de pues una carta que envía a principios de año algunos productores al Robert Leighiser que es el jefe del departamento de comercio de Estados Unidos del USTA donde le solicita pues que que investigue diferentes productores principalmente del sector hortofrutícola este para tratar de pues que están afectando de alguna manera los productores de Florida y Georgia en este caso la respuesta que da el este Robert Leighiser pues es un tema de una carta de compromisos que una vez entrado el T-MEC iniciaría un tema de investigaciones este y y entendemos que hay un tema electoral ahí pero lo que veo son riesgos el día de Antier este un grupo de congresistas le reclaman al reclaman al al gobierno este digo los demócratas reclaman al gobierno pues que no se ha implementado un tema de conformar un grupo de trabajo para ver todo el tema que tiene a ver con el aspecto laboral que creemos que pueda ser un riesgo este para algunas empresas de que por ese conducto se puedan haber ciertas barreras no arancelarias y que se puedan bloquear o se puedan poner algún obstáculo a las exportaciones agroalimentarias o sea yo creo que el dinamismo continúa somos el principal proveedor para Estados Unidos del sector agroalimentario el 20% de lo que importa a Estados Unidos lo hace desde México somos el principal socio comercial de hecho también para ellos y creo que es un tema que tenemos que verlo con mucho cuidado para que las empresas estén preparadas ante estas posibles embestidas estamos en temas electorales en Estados Unidos y creo que eso puede ser un tema de riesgo para ciertos sectores de la bueno ciertas ramas del sector agroalimentario gracias 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 Fernando el doctor César Bárcenas pues hace más bien un comentario te felicita por la plática y dice que desde 2005 hemos insistido en crear una reserva estratégica de granos almacenaje y proceso de beneficio y empaque a nivel nacional el sur sureste carece de esta infraestructura de acopio es urgente desarrollar esta red para granos y otros productos no totalmente de acuerdo doctor y gracias por el comentario creo que es un tema en donde desde el 2005 dice que han estado insistiendo con ese tema yo creo que es un tema en donde ha venido reflejando este lo que lo que para un gobierno pues no hay que olvidar que somos deficitarios este pues principalmente en la producción de granos básicos y muy de manera muy importante en el tema de oleaginosas claro que tendría que haber una estrategia en donde yo no veo que esa estrategia pudiera ser sin la participación del gobierno creo que esa es una parte fundamental en donde exista un programa de estratégico de reserva de granos de garantía esa posibilidad de generar ese tipo de reservas pero el problema viene sucediendo con pues también de parte de la raíz que pues en muchos de los productos somos deficitarios y pues normalmente lo que hacemos pues somos autosuficientes en maíz blanco pero pues somos los principales importadores en el mundo de maíz en el tema de pues toda la soya prácticamente la importamos es muy poco lo que producimos aquí y el caso de sorgo también el caso de trigo también son veintitantos por ciento de lo que importamos de lo que consumimos entonces pero es importante analizar ese tema pero yo yo me iría más allá doctor en un tema de cómo podemos buscar el tema de la autosuficiencia agroalimentaria en ciertos productos básicos y entonces sí empezar a hablar ya teniendo excedentes ya teniendo este producciones mayores a hablar de esa de esa reserva de granos y oleaginosas gracias luis fernando las siguientes dos preguntas las junto en una sola son muy parecidas de jesús frausto y juan gabriel gutiérrez excelente presentación cree usted que ante la pandemia deberíamos tomarlo como un reto y no tanto como una amenaza de exportación y crecimiento de la industria agroalimentaria aprovechar la posición geográfica y estratégica de méxico gracias 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 juan gabriel y jesús este pues yo yo si lo vería digo definitivamente que es un reto pero también si lo vemos por la parte de una oportunidad yo creo que estamos ante una gran oportunidad de reposicionar la importancia del sector agroalimentario en nuestro país creo que la gente y ni el gobierno y a lo mejor nosotros mismos hemos dimensionado qué pasaría si no existiera el sector agroalimentario mexicano qué pasaría si dependiéramos 100% de las importaciones como algunos otros países lo hacen y algunos otros países incluso toman medidas tan importantes como incluso algunos de ellos están rentando tierras en otros países para garantizar el abasto de alimentos para su población yo creo que hay una gran oportunidad una de poder reposicionar la importancia del sector agroalimentario creo que y no quiero no quiero verme porque porque entiendo la magnitud y los impactos que ahorita actualmente está teniendo en el sector pero la realidad es que hay otros sectores que la están pasando mucho más mal que el sector agro por lo menos nosotros seguimos operando hay sectores ustedes lo saben el turismo el hotelero el tema de restaurantes que realmente traen caídas del 90% de sus ingresos de sus impactos algunos que han sabido de alguna manera ser un poco más creativos yo creo que hay un tema en donde también nosotros como sector tenemos que replantearnos yo he visto ya algunos productores que han estado haciendo ciertos cambios en sus temas de bajar costos de ser más eficientes de depender a lo mejor casi cada vez menos de a lo mejor de los apoyos de gobierno aunque nos enfrentamos con un tema pues que competimos yo siempre lo he dicho la competencia no está en pequeños medianos y grandes productores en nuestro país la competencia está con productores de otros países con los cuales pues tenemos relaciones comerciales y los que sí pues reciben pues grandes apoyos reciben esquemas de financiamiento pues más adecuados más sin embargo yo siempre he dicho que si hay un sector de la economía que pueda tener garantizado un tema que no todos los sectores lo tienen es que la demanda de alimentos es creciente para el 2050 seremos más de 9 mil millones de habitantes que tendremos que alimentarlos y el reto más que todo que tenemos es tenemos que aumentar la producción en al menos un 60% de lo que actualmente estamos produciendo entonces eso que es un reto pues se vuelve una oportunidad también para nuestro sector para lo que es estar en un sector tan fundamental como es el tema de la producción de alimentos Muchas gracias Luis Fernando Angélica Pérez te pregunta ¿qué panorama considera usted que se encontrarán los nuevos ingenieros recién egresados de esta situación? Supongo que agrónomos Es un panorama como lo comentaba ahorita a enfrentar nuevos retos creo que hay un tema en donde tenemos que visualizar un sector agroalimentario cada vez más sustentable y sostenible tenemos que pensar en cómo podemos ser más eficientes por unidad de producción y por metro cúbico de agua que utilicemos creo que ese es un tema fundamental creo que el tema de la tecnología nos viene a dar una respuesta en cómo poder ser más eficientes en la producción de alimentos lo somos creo que a nivel mundial México es el onceavo productor de alimentos a nivel mundial es el décimo productor exportador de alimentos y creo que tenemos muchos casos de éxito que tenemos que replicarlos de productores que son altamente eficientes comparados a productores de otros países y creo que hay un tema en donde el reto de esos nuevos talentos que van a surgir de las escuelas los nuevos ingenieros pues es un tema en donde tiene que salir pues con la tecnología en las mochilas para que la puedan aplicar en el campo para buscar ese tema de ser más eficientes y poder ser más competitivos en un entorno que pues estamos globalizados y que tenemos que buscar la manera de cómo ser mejor que los productores de otros países ¿no? Muy bien Luis Fernando tenemos 10 minutos más del tiempo comprometido con el ingeniero Luis Fernando Aro nos quedan varias preguntas voy a intentar mencionarlas todas pero si no nos diera tiempo por favor le rogamos comprender que tenemos un tiempo limitado me sigo con la siguiente Luis Fernando el doctor Francisco Guerrero pregunta hasta dónde puede llegar el espiral negativa para el sector pecuario cuando un gran porcentaje de los insumos son importados en dólar más caro por lo que los por lo que los precios de producción los costos de producción se incrementan y el consumo se reduce por la capacidad económica del mexicano y el control de precios al producto final que pueda fijar el gobierno yo no creo que lleguemos al tema de control de precios yo creo que al final del día el mercado es el que está definiendo los precios de los productos yo creo que ahí hay un gran reto y coincido ahí con Francisco en el tema de lo que está pasando ahorita en el sector pecuario lo comentaba ahorita bueno en términos generales el sector agroalimentario cómo estaba antes de la pandemia y cómo está ahorita pero como comentaba en la frase final bueno cuando creíamos que teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas entonces lo importante es que lo que tenemos que hacer hoy y yo creo que ahí hay un tema en donde donde tenemos que ser más creativos donde tenemos que ser mucho más estratégicos por ejemplo en el tema de 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 cómo podemos en un escenario tan complejo o sea el escenario que les puse de la crisis de salud económica de seguridad y todo pues aún es una crisis de gobierno donde hay un gobierno donde realmente no está escuchando a los sectores no está de alguna manera tomando en cuenta las opiniones que se están dando no hablo de nosotros hablo en términos generales y traen un pues ya un proyecto muy bien definido ahorita de alguna manera enrarecido con este tema de la crisis de salud que estamos viviendo que esperemos salir de la mejor manera posible pero yo contestando también la pregunta yo creo que tenemos que buscar otras alternativas de mercados creo que hay grandes oportunidades en el tema de diversificar mercados para el sector pecuario estamos viendo ahí el tema de pues con éxito debemos de aprovechar la coyuntura de lo que pasó en China o lo que estaba pasando con el tema de la fierve porcina en China donde pues prácticamente se cayó de manera muy importante la producción como podemos aprovechar esos espacios para que para que podamos de alguna manera diversificar esos mercados y poder de alguna manera obtener pues mayores ingresos primero la colocación del producto pero mayores ingresos de nuestro producto y en el tema de costos de producción que dependemos tanto de insumos pues ese es el tema de lo que comentaba ahorita que tenemos que ser más eficientes buscar la manera de ser más creativos y cómo podemos ser más eficientes por unidad de en este caso de animal o por este como el en cualquier por unidad de producción que se trate pues tenemos que buscar esa eficiencia permanentemente y buscar también ese tema de diversificar los mercados gracias Luis Fernando Raúl Albuquerque pregunta se ha planteado con COFEPRIS la posibilidad de agilizar los registros de nuevos productos como plaguicidas futicidas nutrientes etcétera lo anterior ante la posible falta de disponibilidad de insumos de importación Raúl gracias Raúl por el comentario este te comento estamos permanentemente insistentemente este planteando a la autoridad en este caso del comisionado de COFEPRIS el tema de ver cómo podemos agilizar te hago un comentario porque tenemos una vicepresidencia de insumos estratégicos que realmente con la cual estamos trabajando tratando de ver cómo podemos solventar este tema hay más y lo comento ahorita más de 25 mil trámites detenidos no detenidos sino que simplemente no la fluidez en la que se da respuesta pues realmente deja mucho que desear por parte de la autoridad este si a eso le unamos el tema de que hay ciertas ideologías con que los productos químicos y los agroquímicos son los que ocasionan daños en la salud y pues todo el tema de lo que ya sabemos pues realmente pues vemos que no hay una reacción como nosotros quisiéramos pero 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 créeme que hemos estado muy insistentes en el tema de pues de tratar de agilizar ya se había definido un esquema con la cuestión de los terceros autorizados que podrían ayudar a agilizar este tema pues la verdad es que vemos que se detuvo a lo que veníamos trabajando anteriormente y que ahorita pues este pues ya con el tema de la acumulación que traen de trámites pues el problema es que ahorita ya a nadie le dan respuesta de manera expedita sino que pues tenemos que encontrar ese esquema porque si va a afectar si está afectando y si va a seguir afectando la cadena de suministro como bien como se comenta gracias gracias luis fernando adriana vargas te manda a felicitar y dice que ya se queda con la frase de debemos estar unidos y trabajando y trabajar para que los impactos negativos de la crisis no sean tan graves moisés moisés vargas pregunta existen posibilidades de financiamiento externo con intereses bajos con intereses bajos para apoyar al sector productivo agrícola pues ese es un gran reto que lo hemos planteado tanto a fira como a la financiera digo es un tema que tiene que ver somos le digo como consejo nacional agropecuario somos parte del consejo de administración de la financiera nacional y es un eterno este planteamiento el buscar la manera de cómo tener tasas más competitivas como la tienen en otros países pero si no hay subsidios si no hay apoyos para esas tasas pues hay hay un tema de mercado y hay un tema de tasas que rigen con un tema de colocación y con un tema del costo para hacer llegar los recursos si no hablamos de que haya una decisión clara para que en el caso del sector agropecuario tenga una tasa preferencial a otros sectores y que eso se haga llegar a los productores pues nunca vamos a llegar a tener esa banca de desarrollo que tanto deseamos y que tanto anhelamos no la banca de desarrollo pero que tenga realmente los recursos suficientes para que poder subsidiar que es lo que está pasando ahorita pues el enfoque otra vez a pequeños productores incluso ya ni siquiera con los esquemas que venían manejando antes de tasas del 6-7% para mujeres y el 6.5% para pequeños productores y si era mujer pues le daban hasta medio punto abajo pues ya no existen esos programas que era lo que pasaba pues que había subsidios para esos para poder subsidiar esa tasa porque de otra manera pues sería se generarían pérdidas para la banca por el tema de cómo a cómo accesan los recursos y a cómo la banca comercial también tiene que dispersarlo gracias Luis Fernando pues lamentablemente no nos quedan tiempo para más preguntas pero decirle a María Pérez Alberto Rodríguez Ricardo Velasco Moisés Vargas que Nino Sainz y Antonio Montero que vamos a hacerle llegar por correo estas preguntas al ingeniero y a ver si es posible las pueda contestar en lo particular hay una que quizá nos dé tiempo Luis Fernando que es muy breve que me sea interesante la pregunta Alberto Rodríguez nos puedes indicar dónde se consigue el manual de protocolos sanitarios COVID-19 para el sector agropecuario mira te comento hay en la página de la Secretaría de Salud ahí hay los que establece la propia Secretaría los otros protocolos son protocolos que trabajamos conjuntamente con algunas organizaciones que son miembros del Consejo Nacional Agropecuario y que no son o sea los podemos compartir pero cada quien tiene que adaptar a su empresa a su unidad de producción esos protocolos son en algunos casos ideas que han tenido resultados sobre todo por ejemplo en la movilización de los jornaleros como por ejemplo en un camión por ejemplo antes iban 40 pues ahora nada más va uno por asiento eso significa también un tema de costo para el productor pero al final de cuentas pues que van con su gel que van con su cubrebocas que van que tienen que desinfectar los camiones que tienen que desinfectar las áreas en donde por ejemplo los dormitorios en las áreas de o sea son algunas ideas que adicionales a las que está tomando el gobierno que las podemos compartir a través de CONAFAB o si tienen los correos los podemos compartir entiendo que para su registro dieron su correo electrónico se los compartimos con todo gusto a CONAFAB y que se los haga llegar a todos los que han participado y los que les interese yo creo que si vale la pena el que los puedas consultar porque si establece o sea sobre todo el tema de reforzar medidas para prevenir el tema de contagios inclusive hay un protocolo que a mi no en lo personal me gustó mucho pero curiosamente se presentan si se está presentando en el sector agrícola en algunos casos que hacer por ejemplo en caso de que tengas a un jornalero que fallece en tus instalaciones o sea hay un tema ahí hasta de temas legales que dice ¿qué hago? no aviso a la autoridad aviso a la Secretaría de Salud aquí en las instancias de salud o sea hay temas complicados complejos que incluso pues hemos establecido ahí algunas propuestas más que un protocolo que esté obligatorio a cumplirse son propuestas para que las empresas lo puedan adaptar y adoptar en sus propias unidades de producción con sus empresas pues Luis Fernando a nombre de CONAFAB de nuestro presidente Luis Lauro González de nuestro director general Genaro Bernat agradecerte nuevamente reiterarte el enorme agradecimiento que tenemos por este apoyo me parece que la cantidad de preguntas refleja el interés por nuestro sector y sin duda pienso que toda esta información les será de mucha utilidad por ahí les daremos a todos nuestros asistentes enviando un link donde encontrarán la presentación y también otro para donde podrán encontrar el webinar grabado en YouTube y si alguien no lo pudo ver o lo quiere compartir con alguien más pues adelante muchas gracias a todos y muchas gracias nuevamente Luis muchas gracias gracias a todos por su participación y bueno estamos en contacto y bueno cuídense cuidándonos nosotros cuidamos a todos los demás muchas gracias gracias gracias